Muy buenas gentucillas, el día de hoy os vengo con las predicciones acerca de la jornada 2 de la FMS Perú temporada 2, la cual se realizará en Trujillo el día 20 de noviembre a las 15.00 hora de Perú. Increíble la FMS Perú, al final terminará esta liga y las demás estarán empezando, ya veréis. De las otras ligas no sabemos ni quiénes estarán, o sea, increíble. En fin, que sigan dando pistas como el freestyler invitado, respira. Después de esta intro vamos con la primera batalla, que es un Diego M.C. vs. Strike, Diego que viene de perder con réplica frente a Blackout y tiene ganas de revancha, mientras que Strike para mí es un candidato al descenso, sinceramente os lo digo. Ahora sale campeón y todo, pero para mí es candidato al descenso. Así que mi predicción para esta batalla es un 70% para Diego y un 30% para Strike. La segunda batalla es un Necros vs. Jair Wong, que venía en un buen momento de forma, sin embargo en la primera jornada Sticks se acabó llevando los 3 puntos. A Necros lo veo muy bien en estas batallas que ha tenido en God Level, así que diré que se la lleva Necros con un 60% a su favor, 40% para Jair Wong. Y en caso de que pierda a Jair Wong, dirá que es Tongo. Aquí lo escuchaste primero. Tercera batalla de la noche, Jota vs. Blackout. Creo que sin duda es de las batallas más parejas de la jornada, pero se la voy a dar a Jota porque juega en casa. Seguramente esta batalla cabe en réplica y Jota se imponga en la batalla. Para mí un 55% a favor de Jota y un 45% de Blackout. Cuarta batalla. Es un Stick vs. Bihai. Para mí siempre será Nioera, pero bueno. Si se ha cambiado de laca, se le llamará como el de Zida. Esta batalla fue de las más virales del año pasado, ya que Bihai sacó todo su potencial y se acabó imponiendo a Stick en una batalla memorable, ya que Bihai venía siendo colista y Stick no había perdido ninguna batalla. Pero esta vez no creo que habrá ninguna sorpresa y se acabará imponiendo Stick. Esta batalla se la doy a Stick con un 70% a su favor, mientras que a Bihai le doy un 30%. La quinta batalla confirmada que nos dieron nuestros amigos de FMS Perú es la de Jace vs. Kian. Dos estilos parecidos y que son para mí de los más disfrutables sin ninguna duda, de verdad. Tanto Jace como Kian es gente por la que pagaría mi entrada. Solo que no viven Perú. Si me pagan el viaje, voy a verlos. Pago mi entrada. Esta batalla me decanto por Jace con un 60% a favor y a Kian le doy un 40%, ya que se nota a Jace con más recursos y tablas en estos enfrentamientos. Y a Kian le queda sentarse en la liga. Y eso que ha empezado con buen pie, llevándose la victoria frente a Bihai tras una réplica. El último enfrentamiento no lo han confirmado, pero ni falta que hace. La batalla será Skill vs. Goss. Skill que viene de perder frente a Jota tras una réplica y Goss ante Necros no dio el nivel que se esperaba, a decir verdad. Así que en esta ocasión diré que se la lleva Skill con un 60% a su favor, mientras a Goss le doy un 40%. Puedes dejar en los comentarios quién crees que ganará sus respectivas batallas y ver quién sabe más de freestyle. La última vez fallé solo una, creo. Veremos ahora quién acierta más. Por cierto, os dejo por aquí la tabla de cómo está ahora mismo FMS Perú. Jace, Stick y Necros llevan los mismos puntos, pero Jace está primero por los puntos de batalla. Stick segundo y Necros tercero, Black Code, Kian y Jota con 2 puntos ya que ganaron sus batallas tras una réplica. Black Code está cuarto, quinto Kian y sexto Jota. Luego encontramos séptimo a Bihai, octavo a Diego en sí, noveno a Skill y con 0 puntos tenemos a décimo Strike, un décimo Jairwon y duodécimo Ghost, que es el que menos puntos de batalla tiene. Eso ha sido todo gente, ya sabe dejar tu like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.